Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Luli Garza y hoy te voy a compartir una clase de yoga básico o para cualquier otro nivel, especial por esos días en que te sientes muy estresado, estresada y con poca energía. Hoy te voy a compartir 10 posturas de yoga que te van a ayudar a aliviar síntomas de estrés y ansiedad, te van a ayudar a dormir y descansar mejor y también a que tu cuerpo cansado se recupere. Va a ser una clase lenta y suavecita, espero que la disfrutes mucho. Suscríbete por favor al canal si todavía no lo haces y vamos a comenzar. Bien, vamos a iniciar en postura de niño en balasana, colócate en tu tapete con los brazos hacia el frente. Si tu frente todavía no llega al suelo no pasa nada, puedes encontrar alguna otra variación, hola, Messi, como esta en donde dejé mi cabeza flotando. Ahora, cierra aquí tus ojos. Separa un poquito tus rodillas para que puedas derretirte más hacia abajo. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración súper relajante y muy sencillo que te va a ayudar a relajar tu cuerpo y mente. Vas a tomar aire en 4 segundos. Y suelta el aire en 8 segundos. Y continúa respirando de este modo. Inhalo 4 segundos. Exhalo 8 segundos. Mientras que sigues aquí descansando y respirando, vamos a establecer nuestra intención para hoy, que es solo por hoy tomo las cosas con calma. Siente cómo se relaja la espalda, los hombros. Inhala profundo por tu nariz y exhala por la boca una vez, sacando cualquier tipo de tensión o estrés. Muy bien. Levantate despacio, acomódate en los 4 puntos, muñecas debajo de tus hombros, rodillas abajo de cadera. Y hacemos gato vaca aquí. Inhala, arque a tu espalda, mira hacia el frente o hacia arriba. Y luego exhala, mira hacia tu ombligo, redondea tu espalda. Inhala, mira hacia adelante, muy suavecito. Y exhala suave, mira hacia tu ombligo. Una vez más, abro pecho. Y redondeo mi espalda. Quédate con columna neutral. Y vamos a nuestra tercer postura. Vamos a enabrar la aguja, sube tu brazo derecho, mira hacia arriba. Y luego lleva tu oreja derecha al suelo, voltea tu palma derecha al techo. Y el día de hoy vas a llevar el brazo izquierdo por detrás de tu espalda para descansar tu mano, ya sea en tu espalda baja o si alcanzas, llévala hasta tu muslo contrario. Ahora, acomoda tu cabeza en un lugar donde sientas el apoyo del suelo súper rico. Allá en tu cabeza. En el lado derecho de tu cabeza. Suaviza tus hombros, tus manos, la espalda. Y respira profundo, largo y suave. Sintiendo como se va relajando el cuerpo y la mente con cada respiro. Muy despacito, vuelve tus dos manos al suelo. Toma las cosas con calma. Y sube ahora tu brazo izquierdo con una inhalación. Abre tu pecho. Y enhebra la aguja, colocando palma izquierda hacia arriba, oreja izquierda en el tapete. Y el brazo derecho por atrás, a ver si alcanzas el muslo contrario. Otra vez, acomoda tu cabeza en donde se sienta lo más cómodo posible esta postura. Cierra tus ojos, relaja tus manos, suaviza los hombros. Esta postura te va a ayudar a disolver cualquier tensión que traigas en el cuello, hombros y espalda. Un suspiro largo. Suave, regresamos, apoyamos las dos manos en el suelo. Y nos pasamos a la cuarta postura que es Pashimottanasana. Lleva tus piernas hacia adelante. Hoy la vamos a hacer muy suavecita. Lleva tus pies hacia arriba, o apunta los pies hacia arriba y tus glúteos hacia atrás. Lo vamos a hacer con rodillas dobladas para acercar nuestro pecho lo más posible a las piernas. Inhala, eleva tus brazos. Y uniendo tu ombligo, exhala, alcanza hacia adelante, sin forzar nada. Y abajo. Descansa tus manos en el suelo. Pueden ser palmas viendo hacia arriba o hacia abajo. Dobla las rodillas todo lo que necesites para que puedas sentirte cómoda y estable. Relaja las piernas, relaja la espalda, relaja tu cuello. Esta postura también te va a ayudar a calmar el sistema nervioso. A combatir esos síntomas de estrés y ansiedad. Repite en tu interior nuestra intención de hoy. Solo por hoy. Tomo las cosas con calma. Despacito, levántate, ve caminando tus manos hacia atrás hasta quedar sentada, sentado. Dobla tus rodillas, apoya tus pies y despacio acuéstate boca arriba suavemente. Muy bien. Vamos a nuestra quinta postura que es la paloma reclinada. Que te va a ayudar a liberar emociones estancadas en el cuerpo, sobre todo en el área de la cadera. Sube tu pierna derecha con tu pie en flex. Ponlo en la rodilla izquierda y abre tu cadera. Ayúdate con tu mano. Mete tu brazo derecho entre las piernas. Y toma ya sea la parte detrás de tu pierna izquierda o tu rodilla. Manteniendo los hombros y la cabeza en el piso. Tal vez sientas algo bastante intenso en tu cadera derecha. Entonces solo lleva tu atención a esa zona. Y respira profundo. Permitiendo que cualquier tensión, cualquier estrés se vaya soltando, disolviendo. Tu respiración es muy importante. Todavía más importante que las posturas. Así que asegúrate de respirar de manera completa, larga y suave durante toda tu práctica. Tal vez un suspiro. Bien. Suelta. Baja los dos pies al tapete. Y hacemos cambio de lado. Subo pierna izquierda. Pie en flex. Sobre rodilla derecha. Abre tu cadera. Ayúdate con tu mano. Y mete la mano izquierda ahora entre tus piernas. Coge la parte detrás de la pierna derecha o tu rodilla. Y siente esta vez el estiramiento en tu cadera izquierda. Con cada respiración liberamos tensión. Nuestras emociones se van acumulando en el cuerpo en forma de tensión a nivel físico. Entonces en el momento en el que tú liberas tensión física, por ejemplo con estas posturas de yoga, también se libera tensión emocional. Por eso después de tu práctica te sientes más ligera, más ligero, libre. Muy bien. Suelta despacio. Y vamos a nuestra siguiente postura. Esta vez vas a elevar tus piernas. Y te voy a dar muchas opciones aquí. Una es que mantengas tus piernas en alto y ya. Otra opción es que recargues tus piernas en una pared. Si lo quieres hacer todavía más relajante y suave. O si puedes hacer la vela, si no te duele el cuello, adelante. Vas a agarrar un poco de vuelo. Pon tus manos en tu espalda. Baja, codos hacia el centro. Y como hoy es yoga suave, restaurativo, puedes dejar tus rodillas dobladas o llevarlas hacia tu frente. Al menos que quieras hacer la versión completa, subes una pierna o las dos. Y te vas a quedar aquí respirando con tus ojos cerrados. Lleva tu atención tal vez a tu entrecejo o al corazón. Relaja el entrecejo, relaja la frente, relaja los ojos. Esta postura te va a ayudar a estirar tu cuello, toda la parte posterior de tu cuello. También nos ayuda a mejorar la circulación, a aliviar las piernas cansadas. A fortalecer nuestro sistema inmunológico. Muy bien, prepara para bajar. Baja una vértebra a la vez, bien despacito. Y al llegar abajo, toma ya sea tus tobillos o tus pies, el arco o por fuera, para hacer un happy baby y abrir nuestra cadera. Mésete del lado al lado, mueve un poquito tu cabeza. Respira hondo. Muy bien. De aquí nos vamos a pasar a la octava postura de hoy. Lleva tus rodillas hacia el pecho, abre tus brazos a los lados, gira rodillas a la derecha y cabeza a la izquierda. Reacomoda tus hombros para que los dos bajen al suelo. Y siente como aquí se relaja hombros, cuello, espalda. Relaja también tus pies, tus manos, tu rostro. Y siente el aire entrar y salir por tu nariz suavemente. Siente el estrés disolviéndose, la tensión desvaneciéndose. Siente el aire, sintiéndote cada vez más relajada, más relajada. Cambia la dirección. Ahora rodillas a la izquierda, cabeza a la derecha. Reacomoda otra vez tus hombros. Te recomiendo cerrar tus ojos. Date permiso de bajar el ritmo, descansar, darle este apapacho a tu cuerpo. Muy bien. Regresa tus rodillas al pecho. Vamos a la siguiente postura, que es la mariposa acostada. Vada con asana, supta vada con asana. Reacomoda tus hombros, tu espalda y cadera. Junta plantas de los pies y abre las rodillas hacia los lados. Puedes dejar tus palmas viendo al cielo. En señal de que sueltas el control. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y dejamos el resto al universo. Que se encargue de arreglar los detalles. Y aquí vas a empezar a respirar de manera diafragmática. O sea, vas a permitir que tu pancita se infle como un globo al inhalar. Y suave se desinfle al exhalar. Cierra tus ojos, quédate totalmente quieto, quieta. Y siente esa paz dentro de ti. Suspira una vez. Nos vamos a nuestra última postura y la más importante de todas, shavasana. Postura del cadáver. Estira tus piernas. Separa tus pies al ancho de la cadera. Reacomoda todo tu cuerpo y procura que tus pies o tus manos, que no hagan contacto, que no topen con una pared o con un mueble. Que se sientan libres totalmente. Y con los ojos cerrados vamos a empezar a relajar todavía más todo el cuerpo. Relaja los pies. Dedos de tus pies. Respira hondo. Y relaja las piernas, las rodillas, tu cadera. Respira profundo. Relaja tu espalda baja, espalda media, espalda alta. Relaja brazos y manos. Relaja vientre, pecho, carganta. Relaja cuello y hombros. Y todo tu rostro suave. Ojos, labios, lengua, mandíbula, frente. Siente tu cuerpo totalmente relajado. Tu mente tranquila. Y un espacio dentro de ti. Y alrededor de ti. Repite la intención de hoy en tu mente o en voz alta. Solo por hoy tomo las cosas con calma. Vas a quedarte aquí por todo el tiempo que necesites. Yo me despido y te agradezco mucho por haber hecho esta práctica hoy conmigo. Espero que te sientas de maravilla. Más relajada, más relajado. Por favor déjame un comentario. Platícame cómo te sentiste con la clase de hoy. Y te recuerdo que si quieres apoyar al canal y recibir clases exclusivas para miembros puedes suscribirte a mi Patreon. Te dejo por aquí el enlace para que te unas y puedas disfrutar de estas clases especiales. Muchas gracias. Que te sigas sintiendo muy bien. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Y nos vemos a la próxima. Namasté.